Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Leopoldo Soibelson, soy profesor adjunto de la materia. Este es el primer teórico que van a tener conmigo, más adelante vamos a tener otros. Hoy les vamos a hablar de niveles de organización, vamos a hablar de simetría y vamos a hablar de cefalización. Es un teórico cortito. Bien, ¿qué son los niveles de organización de la materia? Categoría. Son categorías o grados en los que se divide a todos los componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos. Estas categorías están jerarquizadas desde los elementos más simples hasta las relaciones entre diferentes organismos complejos. En este sentido, los niveles de organización de la materia son el nivel atómico, el nivel molecular, protoplasmático, celular, celular, tisular, orgánico, órgano-sistemas, población, comunidad, ecosistema, bioma y biósfera. Es importante recordar que se va dando un aumento de la complejidad. Es necesario tener en cuenta que cada uno de estos niveles de organización agrupa a los anteriores. Por lo que podríamos imaginar que funcionan como las muñecas rusas, esas las matrioscas, que encajan una dentro de la otra. Así, por ejemplo, el nivel de organización de la molécula engloba al nivel atómico y al nivel subatómico. Cada uno de los niveles de organización de la materia se puede estudiar desde diferentes ámbitos. Así que, por ejemplo, mientras que el nivel de organización atómico y subatómico se estudia desde la física, la célula desde la citología, dentro de la biología, ¿no? El nivel molecular, por ejemplo, se estudia desde la química o desde la bioquímica. Bien, el primer grado lo llamamos grados de organización en complejidad organística. Vamos a ocuparnos de estos grados. El grado de organización protoplasmático. Caracteriza este grado a los organismos unicelulares, denominados protistas. Todas las funciones inherentes a la vida se dan dentro de los límites de la célula que están dados por la membrana celular. Fíjense que acabo de hablar de la vida. Este es el primer nivel de organización en el que se considera que la materia está viva. Dentro de la célula, el protoplasma se encuentra diferenciado en orgánulos capaces de llevar adelante funciones especializadas y actuar de manera coordinada. Grado de organización celular, perdón. Se encuentran, entonces, se compone por un agregado de células que se encuentran diferenciadas por función. La división de tareas es evidente. Algunas células se encuentran relacionadas con la reproducción, otras, por ejemplo, con la nutrición. Las esponjas son un ejemplo de este grado. Las esponjas pertenecen al filum porífera. Bueno, van a ver que acá yo les estoy dejando algunos códigos QR que si ustedes los leen con el celular, los van a llevar a videos, imágenes u otras cuestiones que tienen que ver con lo que trata la diapositiva. Bien, el siguiente grado es el grado de organización celular-tisular. Se trata de un agregado de células similares en patrones definidos o capas y organizadas para cumplir una función en común, formando un tejido. Un ejemplo de este nivel son las medusas o aguas vivas que pertenecen al filum nidaria. El siguiente es el grado de organización tisular orgánico. Representa el siguiente nivel de complejidad al agregarse tejidos para formar órganos. Los órganos normalmente se encuentran compuestos por más de un tipo de tejido y tienen una función mucho más específica que la de los tejidos. Los gusanos chatos o platelmintos, pertenecientes al filum platelmintes, son los primeros en presentar este nivel de organización. El último grado al que vamos a referirnos es el grado de organización órganos-sistemas, en donde dos o más órganos trabajan en conjunto para realizar una función. Este es el mayor grado de organización de la complejidad organística. Los sistemas están asociados a funciones básicas del cuerpo, como por ejemplo, la respiración, el sistema respiratorio, la circulación, el sistema circulatorio, reproducción y digestión. El primer grupo en alcanzar este grado es el de los gusanos nemertinos, pertenecientes al filum nemertea, y es el grado que poseen la mayoría de los grupos del reino animal. Les decía que el aumento de la complejidad en los organismos multicelulares permitió y promovió el aumento del tamaño corporal. En el curso de la evolución de los animales, se ha producido un aumento global del tamaño corporal. O sea, los organismos, desde una célula de un organismo unicelular, hasta una ballena, por ejemplo, han ido aumentando de tamaño corporal. Este aumento no habría sido posible sin el proceso paralelo del aumento de la complejidad organizativa y funcional, como vimos en las diapositivas anteriores. Los grandes tamaños corporales conllevan algunas consecuencias físicas y ecológicas que son importantes. A medida que los organismos aumentan de tamaño, la superficie corporal se incrementa en menor medida. La superficie se incrementa al cuadrado de la longitud del organismo, mientras que el volumen del organismo se incrementa al cubo de la longitud. Por lo tanto, un animal de gran tamaño tiene mucho más volumen en relación a su superficie que uno pequeño de la misma forma corporal. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que, por ejemplo, con el tema de la respiración, no podría un organismo de gran tamaño tener respiración cutánea, respirar a través de la superficie, porque el intercambio gaseoso se daría solamente a nivel de las células de la superficie y no alcanzaría a llegar a los órganos internos. El aumento de tamaño, por otro lado, protege al animal de las fluctuaciones ambientales, por ejemplo, de los cambios a bruscos de temperatura entre el día y la noche. También de la predación. Bueno, cuanto más grande es un organismo, más difícil es que tenga predadores naturales. También permite mejores estrategias ofensivas para el animal y un uso más eficiente de la energía metabólica. En este sentido, por ejemplo, los animales más grandes se trasladan con menor costo energético que los más pequeños. Acá en el gráfico este podemos ver como, por ejemplo, un ratón utiliza muchísimo más mililitros de oxígeno para mover un gramo de masa corporal durante un kilómetro que, por ejemplo, un perro o, ya llevado al otro extremo, que un caballo. O sea que el aumento de tamaño también conlleva un menor costo energético para la movilidad. Bueno, bien, pasemos al tema de simetría animal. La simetría estudia el equilibrio de proporciones o la correspondencia de tamaño y forma de partes o estructuras situados a ambos lados de un plano medio. Cuando no se verifica ningún tipo de correspondencia o equilibrio se considera que el organismo es asimétrico. Por ejemplo, esta esponja que tenemos acá en azul no tiene simetría. Si ustedes la observan van a ver que no hay ningún plano que podamos poner y que haya a ambos lados de ese plano dos mitades iguales. El primer tipo de simetría es el tipo de simetría esférica. Dice, cualquier plano que pase por el centro del organismo divide al cuerpo en dos mitades equivalentes o imágenes especulares. Dice, cualquier plano, o sea, infinitos planos pueden dividir al organismo en dos mitades equivalentes o imágenes especulares. Las imágenes especulares son las imágenes en el espejo. Este tipo de simetría puede observarse, por ejemplo, en algunas formas unicelulares y es rara en animales. Las formas esféricas son adecuadas para rodar o flotar. Bien, simetría radial aplica formas que pueden ser divididas en mitades similares por dos o más planos que pasan por su eje longitudinal. Usualmente, en uno de los extremos de este eje se encuentra la boca, por ejemplo, en el caso de la anémona esta que tenemos acá arriba, el eje por dónde pasa? Pasa por la boca y por la base que tiene apoyada. Entonces, los animales con este tipo de simetría son usualmente césiles, esto quiere decir que viven pegados al fondo, o flotantes o débilmente nadadores. Pueden interactuar con el medio en todas las direcciones. Por ejemplo, los equinodermos, del filo en equinodermata, que son la estrella de mar, los erizos, etcétera, son primariamente bilaterales. ¿Por qué? Porque sus larvas poseen simetría bilateral, pero secundariamente, durante su vida adulta, presentan simetría radial. Y acá vemos una estrella de mar y vemos un erizo que muestran también simetría radial. Bien, por último, la simetría bilateral aplica a formas que pueden ser divididas en dos mitades especulares por un plano sagital que pasa por el eje antero-posterior. Este es el eje antero-posterior del cuerpo y queda dividida, por ejemplo, la mariposa en dos mitades iguales. Acá tenemos una langosta, que también tiene un plano, el planeta transparente, que la divide en dos mitades iguales. La aparición de esta simetría supuso una gran innovación evolutiva, ya que los organismos presentan una gran habilidad para moverse en una dirección determinada en comparación a los organismos con simetría radial. O sea, se mueven hacia adelante, con la cabeza hacia adelante. El plano este de simetría se llama plano axial porque contiene al eje antero-posterior, plano axial. En conjunto, los organismos con simetría bilateral conforman el clado de los bilateria. El clado, ya lo vamos a ver más adelante, implica un grupo, o sea, un grupo de organismos que tienen afinidades filogenéticas. Y acá vemos un cladograma, no sé si es la primera vez que ven un cladograma, pero acá vemos un cladograma, donde acá están cada una de estas terminales, es un filum distinto de un filum de animales, y vemos que todos estos corresponden al clado de los bilateria, o sea, los organismos bilaterales. Y dentro tenemos organismos como, por ejemplo, los nematodes, o sea, los gusanos redondos, los artrópodos, ¿sí?, como por ejemplo los insectos, cangrejos y demás, tenemos a los equinodermos, y tenemos a los vertebrados también. Bien, planos en los que podemos dividir al cuerpo de un organismo bilateral. Fíjense, habíamos visto el primero, ¿sí?, ya tiene, lo habíamos visto ya antes, plano sagital, o plano axial, divide al animal en izquierda y derecha, y contiene a los ejes longitudinal, ¿sí?, el eje longitudinal y el eje dorso-ventral. Un plano transversal, sería este el rosado, ¿sí?, el plano transversal contiene a los ejes dorso-ventral, y derecha-izquierda. Y por último, el plano frontal divide al cuerpo en dos mitades, dorsal y ventral, y contiene al eje derecha-izquierda y al eje longitudinal. ¿Cuáles son las regiones del cuerpo de un organismo bilateral? Bueno, tenemos dorsal, arriba, ¿no?, el dorso, ventral, anterior y posterior. También se puede llamar craneal y caudal. Y, en cuanto a los miembros, distal es todo lo que está lejos del cuerpo y hacia el cuerpo proximal. Bien, por último, hablemos de cefalización. La simetría bilateral se encuentra fuertemente asociada a la cefalización, o sea, la diferenciación de una cabeza. En cuanto a tendencias evolutivas, la cefalización está muy extendida en el reino animal y ha tenido un gran impacto. ¿Qué es la cefalización? Esencialmente, la cefalización es la organización y concentración de tejido nervioso y órganos sensoriales en la parte anterior del cuerpo. La proximidad de los órganos sensoriales al tejido nervioso, el tejido nervioso, ¿qué incluye? Por ejemplo, en las formas más primitivas, ganglios nerviosos, pero también, en las formas más avanzadas, cerebros, ¿no? Completamente desarrollados. Es esencial la proximidad de estos órganos sensoriales. Entonces, decíamos, es esencial para la toma de decisiones y la supervivencia del organismo, ¿no? Basada en qué? En la lectura correcta de su entorno, sobre todo para un organismo que se mueve hacia adelante. Esto quiere decir que se mueve con la cabeza primero, que nadie, primero llega la cabeza a cualquier lado antes que el resto del organismo. Usualmente, la boca de los organismos también se encuentra en la cabeza, ya que la mayor parte de las actividades de un organismo tienen que ver con la búsqueda y obtención del alimento. Fíjense, ¿cuáles son los órganos sensoriales asociados a la cabeza y en relación a un sistema nervioso bien desarrollado? Por ejemplo, ojos, que son fotorreceptores, o dentro de los quimio-receptores tenemos olfato, tenemos algunas antenas que son quimio-receptoras. Dentro de lo que son mecanos-receptores, por ejemplo, el oído, ¿sí? O los bigotes de algunos animales. Y dentro de los termorreceptores, en algunos, por ejemplo, en algunas víboras, existen termorreceptores asociados a la cabeza. Y en algunos insectos, a través de las antenas, también hay termorrecepción. Bueno, esta es la última diapositiva. Los dejo por hoy y volveremos a escucharnos más que a vernos la clase que viene, donde hablaremos de taxonomía.